Vale, ¡Buenas! ¡Hola, mi hermanito! Me acabo de ver otros 5 capítulos de Yu-Gi-Oh! 5 de ese Y, coño, por fin ha mejorado hasta mierda O sea, han sido los últimos Pero, coño, hostia puta Por fin ha mejorado hasta mierda O sea, yo me acuerdo que me gustó lo que vi En su día Pero, joder, hostia puta Lo que ha tardado O sea Mira que Madoca mágica Vale Tarda de empezar La puta mierda de serie Cinco capítulos Para que luego Merezca La pena Pero Está tarde a doce tío Doce en tener un duelo Que digas tú Mola Cago en la puta Joder Acaba de empezar la historia Por fin Cago en su puta madre Pero bueno Como siempre Si queréis ver mi acción Me he metido todo el twist Y más ahora Porque bueno Claro Este vídeo saldrá una semana Después Porque estoy con la mierda De hacer el strike Oh dios Cuántos vídeos voy a subir De donde Pero bueno De todo en Twitch En el link a la descripción Si queréis mi comisión De abajo en la descripción También tenéis la información Cualquier duda que tengáis Preguntame el comentario más rápido Y Suscribiros a Twitch Y el pack Ya sabéis cómo va Ok Pues Nos quedamos Con que Había sido libre ya El puñetero protagonista No No me gusta nada El prota tío O sea Es un Gary Stump Muy mal hecho O sea Tiene que ser el puto amo Con el poder de la amistad Criéndose malísimo Es horrible Es muy horrible Es muy horrible El protagonista No sé si me voy a jugar algo Pero si no ha sido el cabrón O sea El capítulo 11 Vale Tenemos al protagonista Flipa El protagonista Yéndose A un bar Pero un bar De los que tú dices Ahí no entro Que ves la suciedad Las cucarachas Los tres vagabundos Alguien te puede apuñalarte Para robarte Un euro Y El barman Te insulta Vale Y por qué va ¿Os acordáis Que le dio una carta Al pendejo Del compañero Para decirte Lleno de flashbacks Pues va al bar Para entregar la carta Y así Que le Que le digan Y pide Un vaso de leche Hostia puta A ver serie O eres infantil O no lo eres No puedes combinar A dos cosas No queda bien No queda bien Tío Un puto vaso de leche Me estás tocando El nabo El tío Ha muerto Ya un par de veces En la puta serie Y va a pedir un vaso Lecho en un bar Agua Agua Leche no Tío Por favor Es como Si lo quieres hacer vergas Hazlo vergas Coño Y luego Viene un pavo Que le ayuda a escapar Porque yo yos ¿No? Y el pavo Es un trozo de mierda El que le ayuda Es un pedazo de hijo De la gran puta O sea Juega solo El tío El tío no vendió a su amigo El tío literalmente Tuvió un accidente Con un colega al lado Y literalmente Le dejó que se estrellase Contra el muro Básicamente Es como un ejemplo Tu ves a tu amigo Ser querido Al bordo De un precipicio ¿No? A punto de caerse Lo que haces es Va al otro lado Hijo de puta Y luego dicen Que la amistad está mal Y todo Es que Que un puto montón De mierda En serio Que asco Pero lo peor Es que cuando Yusei se va Por ahí ¿No? Porque quiere buscar Quiero comprar su moto ¿Adivináis quién aparece? Por tercera vez Seguida Sí El policía El policía Dios mío Y empieza Como no El duelo No voy a hablar Lo posiblemente Peor duelo De toda la serie Que he visto de momento Con diferencia abismal ¿Vale? En serio No sé Es malo Hasta que te dé Alguna enfermedad Muy mala Es un combate malo No paran de interrumpir El combate Para decir Pendejadas Se concentran más En la carrera de motos Que en el duelo Y lo peor Es que en el siguiente capítulo ¿Vale? Aparece De golpe El colega de Yusei El sí El que no quiere amistades Y mierdas Pues Ahora sí Porque Es Yusei Pero lo gracioso ¿Vale? Es que el policía Ha intentado derribarlo De la moto En un duelo de cartas El tío intenta Derribarlo de la moto Porque yo lo Y tiene que aparecer El compañero A hacer algo Y cuando Yusei Va a darle el golpe final ¿No? El compañero Hace algo Porque Yusei En ningún momento Le hace un guantazo En la puta jeta Cuando ya hemos visto Azunca Capítulo que Yusei Es bastante habilidoso Y también están hablando Un huevo de rato Pero es absurdo En medio del duelo Se paran a hablar Más de 5 minutos Cada 2 por 3 Es puto Es puto insano Tío Ni Dragon Ball Super Es tan malo En peleas Es que es muy bestia Tío Que puto Es con diferencia El peor capítulo Que el peor De lejos Es infumable Y Yusei gana Porque bueno Es protagonista Y le mete un power up Tras power up Tras power up Pero bueno Después ya empieza lo bueno Aquí ya empieza lo bueno Tenemos un duelo Muy bueno La verdad El capítulo 13 Tenemos a Yusei Que es rescatado por dos niños Pero ¿Verdes? No Quitando el hecho De que son niños Que están viendo Un criminal Que han rescatado Del suelo En su casa Sin ninguna seguridad Todo bien Sí Dos niños Solos en casa Que es más grande Que una ciudad Porque los padres Los tienen abandonados Sin ningún cuidado Cogen a un criminal De la calle Porque según ellos Es bueno Porque cuida las cartas Sí Quitando ese pequeño Detalle No Eh bueno El chaval Es un toca cojones No hay otra forma De decirlo Es un puto Niñato De mierda Un puto cansino Un castroso niño ¿Vale? Pero bueno El duelo está muy guapo El duelo de los Transformers De los cojones Del chaval Con Yusei Que le pega una paliza Al pobre crío Que lo va a dejar Traumado por vida Está guapa Está muy guapa La pelea Me ha gustado mucho Y la niña comentando La verdad La verdad es que ayuda mucho Porque el niño Es casi uno Como de mierda Lo digo en serio Hostia puta Bueno Pero Yusei Como tiene que ser un vergas Después de ganarle al crío Le hace un también En la noche Unos duelings preparados Y se va tranquilamente Porque es el puto amo Y adivináis Quien aparece El policía Otra vez Te juro que he sufrido He tenido un mental breakdown No, no, no es coña O sea Cuando he visto al poli Cuando he visto al puto poli Estaba así Un segundo Aquí estoy ¿Vale? Tiene un puto mental breakdown O sea Es como Hostia puta Pesado tío Hostia O sea Después de un buen duelo Me viene este No la cagues tío Que lo estabas haciendo bien Pero bueno No va a pasar nada Porque el nano cabrón ¿No? El nano Calvo Estoy un pedazo Con pelos aquí El nano malvado Del jefe Le entrega una carta Diciendo Oye Estás haciendo Pal torna mental Vente El tío No Tenemos a tus amigos Lo vamos a matar Ah Ya está Por cojones Tienes que ir Ya está ¿Habéis que fácil? Amenazas a la gente Así consigues las cosas Gran lección Yu-Gi-Oh Gran lección Pero bueno Luego tenemos el capítulo En el cual por fin aparece La puta waifu Bueno los niños se dan cuenta Que tienen un dual link Y quieren pelearse Con la jefa del gueto Tal cual Traduzcamos esto En el mundo real ¿Vale? Los niños pequeños Sin padres Van a un sitio Donde tenéis Adultos Rodeados Dándose de Hostias A duelos Y aparecen los dos críos Para decirle En la jefa Ahora va a partirle la madre Tal cual Mientras El protagonista está Arreglando su moto Y de repente Aparece El king Que dice Toma al puto dragón De los cojones Mierdoso Te voy a partir la madre La próxima vez que te vea Y se va Mientras Tenemos a los niños ¿No? Que pasa esto Y cuando Vienen aquí Tenemos todo esto Aparece la bruja La waifu Que sinceramente Yo recuerdo que me gusta Puede ser que sea Porque es pelirroja No sé No me acuerdo de nada de ella Solo recuerdo que me gustaba Y me gustaba Shipear a estos dos Al protagonista con esta No recuerdo nada más Sinceramente No recuerdo nada Es increíble Pero recuerdo También es que es pelirroja Así que vete a saber No No recuerdo nada Pero bueno Aparece la bruja Y por alguna razón Anime Cartas Pollas Esta pava Saca su dragón ¿No? Y destruye La tierra De verdad No un duelo No ilusione No está cargándose el mundo Con magia De cartas O sea la pava Es la hija de Yugi No me jodas Es la puta hija del faraón Por pelotas Ha sacado una carta En el mundo real Esto es como Pokemon Go ¿Vale? Pokemon Go En el móvil Ficticio Realidad virtual Esta pava no Esta pava se saca Charizard Imagínate que en vez de Charizard Saca la pistola Un 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 mecha Exodia Pero bueno Ve al protagonista Y dice ¡Mierda! El protagonista Y se pira ¿Por qué? No sé No sé No soy científico A todo esto Me acabo de fijar No mejor no comento esto El estado parece un pene No puedo enseñar eso en el vídeo Pero literalmente parece un pene Pero bueno Da igual Cabildo 15 Otro dúo que es muy interesante Y del crío Otra vez El tournament Ahora que empieza ¿No? Tenemos todos los duelos Y el niño empieza de primero Porque Bueno Porque Aunque el duelo sea bien El niño es Bastante Inexperto Dejémoslo así Se quejan un poco De que el protagonista Es un criminal Nada racismo Para nada No Nada Y Nada Están buscando al niño Que en realidad Buscaban a la niña A la niña Porque se supone Que es la del dragón ¿No? La señal ¿Cómo saben? No tengo ni puñetera idea No se lo explicarán luego Pero se supone Que estaban buscando a la cría Cuando ni parece Que la cría Quiera pelear El hermano Se hace pasar por la cría Pelea en lugar de ella Le mete en la paliza De su puñetera vida Aunque da una buena pelea Pero Desnivelado El puto combate Está muy desnivelado Y nada GG El niño pierde Pero descubren Que la niña Es la de la estas Y que supongo Que la secuestrarán Porque ¿Por qué no? Me encanta la formación Del puto camión Y se cae Que lanzó un cañón Ojalá pase esto En algún y se cae Lo digo en serio Ya que siempre Los y se cae Son el camión San De repente Camión San Se cabrea Y se saca un cohete Y te revienta Y se cae Cabrón Aguísimo Pero bueno Nada Me he quedado ahí Gana porque le hace un perjarbol Y ya está Está bien Ahora se empieza a molar Los duelos Y la historia Cágate Por fin Joder Por fin Hostia puta Da like Teo Teo Tico Tico Tico